Ahora que estamos viendo a Sartal en el verde de Basteret, nosotros tenemos plena confianza en los chicos de David Sánchez. Pues alta el querer deportivo, ahí está también el Conil liderado por su capitán, que no es otro que el hombre del que hablaba, José Pérez. Pues así es, ¿no? Es la bendición del que se sabe que forma parte de este proyecto de campo, el que se produce. La foto oficial ahora entre ambos capitanes. Comienza el encuentro, juega Ilias atrás para un hombre que hoy regresa 11, Hugo Carrillo. A que tenga el Conil a la contra, como pasó el otro día. El disparo blandito con pierna izquierda de Pablo González, que fue incordiado los a Ilias, consigue marcharse de Fran Mejía, mete en centro, llega a tocar a Álvaro Hurtado. Y acaba tocando Manu López, pero lo que pita es una cesión, porque entiende que Álvaro Hurtado voluntariamente le dio la pelota a Manu López. 18 de la primera, toca Rafa Parejo, le pega a Carri, acaba parando Jesús López en la línea de gol. Tocando para Oscar Oliva, Oscar Oliva para Lías Palacio, se viene el Conil, Carlos Cuenca. No llega a rematar el puerto realiño, que descarga a la izquierda para David León, ahí se viene de nuevo el centro. Y el cabezazo de Carri se va rotando el palo izquierdo. El esquelet deportivo. Y espérate que podemos sumar otra. Sí, Ilias, Pablo, la parada ahora de Manu López, para evitar el primero del esquelet deportivo, reclamábamos. Carri, Carri, segundo palo, se queda la bola a Pablo, viene Pablo, entra Pablo, tira Pablo, viene Beto. Y otra vez casi en la línea de gol. Y Pepe que ahora juega con Beto, 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 Beto con Álvaro Ramírez, hasta el balón para Pablo. ¡Fuera! Sí, va, va, va. Se ha parado mucho el juego, por eso. Aquí se acaba la primera mitad entre el Jero Deportivo y el Conil, de momento, no nos deja goles. Ten cuenta que sí. Con el centro de Beto, Plaza, Pablo… ¡Alarguero! Sobre Carlos Cuenca para combinar a la derecha con Pepe Rincón, que centra. Está pegado, eh. El envío envenenado al final. Acabó el Pérez, Carri, el 10 para la pared. ¡Le pega, le pega, le pega! Por qué centra Rafa Parejo, segundo. ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Por fin! ¡Manuel José Méndez de la Torre PT! ¡83 de encuentro en ese córner que votaba Rafa Parejo aprovecha la indecisión de la zaga con Ileña TT para por fin concretar un remate que sorprenda a Manuel López. Romper el empate y adelantar al Jerez Deportivo, 83 de encuentro. Sonó de nuevo Carliño Brau al ritmo de samba. El Jerez buscando el playoff. ¡Marcotece! ¡Jerez uno con el cero! Pues a base de intentos, al final se rompió, ¿no? El Chantaroña. Yo no voy a decirlo. Lo había ocurrido. Matías Ramos, se acabó el partido. El Jerez Deportivo es equipo de playoff. El Jerez Deportivo se vuelve a reencontrar con la victoria. El Jerez Deportivo suma 58 y dependerá de sí mismo para jugar la primera eliminatoria del playoff en calidad de local en el partido de vuelta. ¡Já!